Creo que hemos intentado de parte de las agrupaciones de Lugolo, por este hablo, he intentado solucionar ese tema, pero no hemos podido porque constantemente se cambian los personajes que están ahí. ¿Hablas de cosas que se mejoraron? ¿Cuáles fueron? Por ejemplo, este año se logró y creo que quedó firmado en un acta donde se va a hacer dos desfiles de Lugolo, siempre hablando de un desfile que sería de llamadas locales y el otro llamadas al puerto, eso fue lo que se acordó en el último acta. Esto es un retorno a lo anterior, ¿no José? Esto es un retorno a lo anterior que creo que está bien porque nosotros lo veníamos hablando hace años, que era darle trascendencia a las llamadas al puerto y una cosa era el desfile local de llamadas de salto y creo que está bien separar eso. ¿Sin fecha definida todavía? Se manejan el 15 y el 21, 22 de febrero, dos fechas consecutivas ahí para Lugolo. Nosotros, como siempre hablábamos, uno hace cultura y trabaja en pro de eso durante todo el año, se ha pedido, como siempre, todos los años todo sube, todos los costos de vestimenta, la pluma, instrumentos, todo sube y bueno, hemos pedido un aumento y ha sido medio rechazado, costó sacar algo ahí, que bueno, se mejoró a través de la prueba de misión en donde, bueno, hay que dar algunas agrupaciones afuera, otras que no participan mejoró el tema monetario para repartir entre las agrupaciones. ¿Va a haber menos grupos este año? Este año va a haber menos grupos para llamadas local, para llamadas local van a estar 5 agrupaciones que son las que clasificaron. El año pasado para las agrupaciones de Lugolo se volcó 1.200.000, que ya se había bajado con respecto a los años anteriores. Y bueno, creo que dentro de ese monto, repartir entre el año pasado éramos 8, este año es el mismo monto para repartir entre 5, porque las demás agrupaciones no clasificaron, o sea que el mismo dinero se reparte diferente porque hay menos agrupaciones.